¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos una vez más a nuestra clase de matemáticas con Miss Daniela. Espero que todos se encuentren muy bien en casa, mis niños. Vamos a iniciar con nuestra clase. Bueno, así que para ello los invito para que veamos el siguiente cuento. ¡Y ya nos vemos! El duende multicolor anda muy atareado, pues la época de lluvias ha llegado. Y el arco iris con sus siete colores debe estar en perfecto estado. El sol y la lluvia son muy desorganizados y nunca le avisan de cuándo deben estar preparados. El responsable de los cambios de tiempo tampoco echa una mano. Nunca avisa con tiempo al duende, quien está muy enfadado. Los siete colores han de verse perfectos. Así, cuando los rayos del sol se mezclen con las nubes, las gotas de la lluvia dejarán al arco iris al descubierto. El duende coge siete escobas para limpiar bien las siete líneas donde se colocarán los siete tonos que dan la luz al cielo. El duende los saca de su maleta y los va desenrollando para que se despierten de su largo sueño. Son el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul claro, el oscuro y el violeta los siete colores del arco iris que están en mi maleta. Mientras el sol brilla, los siete colores deben estar preparados. Sin descanso, los siete días de la semana deben permanecer bien atentos y espabilados. Pero el duende está desesperado. ¡Qué difícil que obedezcan los siete colores! Unos juegan, otros saltan. No hay quien los haga callar. Se la pasan saltando todo el día. El duende regresa refunfuñando después de haber esperado más de siete minutos para hablar con el responsable del tiempo. ¡Qué desconsiderado! Pero es que no saben el trabajo que cuesta tenerlo todo preparado. Y al abrir la puerta, todos gritan ¡Sorpresa! Y encienden las luces. El duende sonríe y se le ve ilusionado. Con tanto trabajo, se le había olvidado. La alegría del arco iris que a todos nos deja fascinados. Gracias, pequeño duende, por cuidar de los siete colores del arco iris y dejarnos verlos de vez en cuando. El duende se sintió muy feliz y los colores del arco iris se ubicaron en el cielo entre las nubes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Bye, bye, pequeño duende! ¡Bye, bye, amiguitos! Bien, mis niños, ¿les gustó el cuento del duende? ¿Sí? Muy bien. Pues resulta que aquí conmigo tengo al duende. Este duende guardaba en su maleta los siete colores del arco iris. Aquí los tengo conmigo. Vamos a contar, mis niños. ¿Cuántos colores guardaba el duende? A ver, cuenten conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete colores del arco iris. Ahora, mis amores, vamos a ver el siguiente video educativo del número siete. ¡Ya nos vemos! Smile and Learn Muy buenas a todos. Demosle un fuerte aplauso a mi amigo, el número siete. ¡Hola, Olita! ¿Cómo estáis, chicos? ¡Soy el número siete! Os voy a contar alguna cosa sobre mí. Recordad que al final tengo preparada una canción. ¡No os vayáis! Empezaremos diciendo cómo me llamo. Repite conmigo. ¡Siete! ¡Siete! ¡No te oigo! ¡Siete! ¡Perfecto! ¿Quieres aprender a escribirme? ¡No pierdas detalle! Empezamos en este punto y hacemos una línea recta hasta aquí. Ahora bajamos. ¡Muy bien! Solo nos queda la rayita que le pondremos aquí. ¡Mira, me parezco un trampolín! Prueba en casa con papel y lápiz. ¡Es muy fácil! ¿Vemos algunos ejemplos? ¡Oh! ¡El cielo! ¿Cuántas estrellas ves? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete! ¡Hay siete estrellas! ¡Qué bonito el arco iris! ¿Sabes cuántos colores tiene? ¡Veamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete! ¡El arco iris tiene siete colores! ¡Y en este nido, ¿cuántos pollitos hay? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete! ¡Hay siete pollitos! ¡Luego cantamos, amigos! ¡Mmm! ¡Pasteles! ¿Cuántos hay? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete! ¡Hay siete pasteles! ¡Bien hecho, amiguetes! ¡Pollitos! ¡Cantamos un poco! Siete pollitos en su nido Tienen miedo a lo desconocido Cantan y cantan y al miedo espantan Pío, pío, del miedo me río Muy bien, mis niños Ahora vamos a buscar en nuestras actividades la siguiente fotocopia Recordemos que cada actividad tiene la fecha en la que debemos desarrollar Aquí conmigo tengo al número ¿Qué número es, mis niños? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es el número siete A ver, vamos a contar cuántos barquitos tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Siete barquitos, mis niños Así que vamos a colorear nuestros barquitos Y con nuestro lápiz vamos a trazar el número siete Recordemos, mis amores, que iniciamos siempre donde está el punto Muy bien, mis amores Han hecho un trabajo excelente Los felicito Hemos llegado al final de nuestras actividades de la clase de matemáticas por el día de hoy ¡Bye, bye!